Para simplificar, primero nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Antes de ir probando uno por uno, recordar que siempre que los números terminen en 0 y en 5 o en puros 5, de frentes dividimos entre 5 a cada uno. Así que sí, arriba 30 entre 5 a 6 y abajo 65 entre 5 a 13. ¿Todavía se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Ya no, ¿verdad? Porque 6, por ejemplo, solo se divide entre 2 y entre 3. Pero justo el 13 no se puede entre ninguno de esos. Por eso, acaba ahí. Respuesta, 6 treceavos.